¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos? Al día de hoy les voy a enseñar una manera de cómo aclimatar a mi pez el día de hoy he traído un flower que lo tengo ahorita mismo por aquí está bien grande lo tengo ahí hace como una media hora pero el error de uno a veces es cuando uno viene y trae un nuevo pescado que lo mete con todo y la misma agua que te dan del tanque de donde lo compras eso es un error porque uno no sabe el agua si viene mal o por ejemplo si lo introduces esa agua de una vez a la pecera puedes fregar a la mayoría de los pescados y como también en esta pecera yo tengo un pH de 8 por eso cuando lo compré al flower en la tienda le pregunté al de la tienda que como tenía el pH de su acuario y él me dijo que lo tenía arriba de 7 entonces lo tengo aquí hace media hora y cada 10 minutos o 15 minutos le estoy echando con este contén un poco de agua así como para ir poniéndole la no le vaya a afectar al pescado entonces así está de que así es como tú tienes que hacer cuando tú tú llevas un nuevo pescado no meterlo de un solo y ahora regreso cuando ya me haya introducido este este ahora vamos a hacer la introducción del del flower a la pecera ya tiene aproximadamente 45 minutos que lo tengo adentro acá como ustedes pueden ver es es un pez muy grande si miren entonces vamos a hacer ahora mismo a meterlo aquí y pues aquí está aquí está el pez y como lo pueden ver ustedes ahí ya quiere salir entonces ya el agua ya no le va a afectar a él porque ya la temperatura está al nivel y ahora vamos a hacer la introducción del pez vamos a ver cómo reaccionan los demás peces cuando él vaya por adentro ahí está como pueden ver es un beautiful es muy bonito el pez es un flower muy grande muy grande muy grande el color amigos del pez es el más grande que está ahorita ahí al principio tenía duda de meterlo al pez adentro porque pensaba yo que me podía matar a los demás pez que son un poco más pequeños como pueden ver se le corren pero creo que va a estar bien solo aquí mi gran terror que ojalá no se vaya a poner agresivo y vaya a empezar a pelear con él aunque yo lo dudo y por aquí está mis hijas por ahí está mi esposa por acá está el sobrino que se anda escondiendo y pues estamos contentos de tenerlo ahí y así está así queda el video para ahora gracias por verlo déjame un like bye